Quedo en mi casa Me dijo que a mi tan solo ella me amaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Le di de mi mi corazón mis últimas Y nos unimos por el más sagrado las Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Casi la amado señor pues no me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender sobre la Biblia he de jurar Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural La encontré con otra mujer entre tus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga señor juez Que haría en mi lugar Al ver su vida así desfallecerá Y por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Casi la mato y cien mil veces más lo haría Ella robó lo más preciado que tenía Sentí tristeza Sentí tristeza no creí lo que veía No comprendí esta ironía de la vida Si salgo libre juro que la mataría Y diga señor juez Que haría en mi lugar Al ver su vida así desfallecerá Y por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré 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 ¡Claro que sí! ¡Qué mal! Me pregunto si te río de mí ¿Por qué lo mantienes a tu lado? Si dices estar enamorada de mí Con los dos Me tiré solo un juego para ti Yo de tu belleza soy esclavo Y solo hago lo que me pides a mí Que no sospecho yo que tú estás enamorada Y estimarlo así sería cruel Pero sospecho yo que estás otra jugada Y de mí le dicen lo mismo a él No lo enamores, no le mientas No lo hagas sufrir No lo abandones, no lo sigas No lo dejes ir No te equivoques, no lo engañes No lo hagas feliz No lo hagas nada si no me lo harás a mí Que no se entere que te quiero Que me quieres, que solo piensas en mí ¡Ahora sí! Que mal Si debes estar lejos de aquí Paso todo el tiempo preguntándome Si a él lo extraña mucho más que a mí Y con los dos Así nunca se puede querer Tienes muy loquita mi cabeza Y solo te interesa verme a tus pies Que no sospeche de ti Ni de tu travesura Como pa' que no se ponga mal Y me elegiste a mí Por ser un cara dura Y piensa que a mí todo me da igual No tengas lástima No llores, no quieras fingir No lo ilusiones No lo escuches No sabré mentir No lo traiciones No lo quieras No debes sentir Sentir por él más de lo que sientes por mí Que no se entere que te quiero Que me quieres Que solo piensas en mí Que no sospecho de que tú Estás enamorada Lastimarlo así sería cruel Pero sospecho yo Que estás otra jugada Y de mí le dicen lo mismo a él No lo enamores No le mientas No lo hagas sufrir No lo abandones No lo sigas No lo dejes ir No te equivoques No lo engañes No lo hagas feliz No lo hagas nada Si no me lo harás a mí No tengas lástima No llores No te ve fingir No lo ilusiones No le creas Él sabe mentir No lo traiciones No lo quieras No debes sentir Sentir por él más de lo que sientes por mí Que no se entere que te quiero Que me quieres Que solo piensas en mí Que no se entere Que te quiero Que me quieres Que solo piensas en mí Que es mi amor Para mí Quiero yo enamorarte a ti No quiero y no quiero tus mentiras Y el amor en que me ha dado a mí Por menos que tu hipotecía Mi vida Hoy al fin te conozco Tú eres dueña Tú eres dueña de mis sentimientos Mira, te conozco Y te conozco Yo te conozco Y si no me vas a querer, vete y búscate quien te quiera, de veras Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme la voz que te di Dime que sí, o no me digas nada, y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepa que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme la voz que te di Dime que sí, o no me digas nada, y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepa que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada, vete ya niña mi madre de aquí Seguro que sí Sí, sí Para todos los que todavía tienen la oportunidad de arrepentirse Con muy pocas las horas que me alejan del final Es muy triste saber que ya no puedo arrepentirme ni llorar Cuando todo acabó, un momento de locura Cuando más que a quien yo más quise culpable yo soy Mañana a la mañana cuando vea entrar al cura Sabré que es mi sentencia, que la hora ya llegó Ayer tal vez fueron las copas Y haber sido engañado, mi destino El señor lo fue, con su martillo decidió El guardia de la celda que me llama Tiene un chico y dice, quiere verte Mi hijo aquel que yo adoraba tanto Con lágrimas en los ojos Y no solo a reprocharme, ni a gritarme Dime qué piensas ahora Mira qué haces yo conmigo Conmigo Es mucho tiempo mañana Merce soy tu castigo Tu castigo Papá Yo le he pedido a Dios que cuide de mamá Tú me quitaste lo que quería más Papá ya no te puedo perdonar Dime qué piensas ahora Mira qué has hecho conmigo Conmigo Papá Dime qué piensas ahora Dime qué piensas ahora Mira qué piensas ahora Mira qué has hecho conmigo 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 Es mucho tiempo mañana No sé soy tu castigo Tu castigo Tu castigo Papá Yo le he pedido a Dios que cuide de mamá Y me quitaste lo que quería más Y me quitaste lo que quería más Papá ya no te puedo perdonar Dime qué piensas ahora Mira qué piensas ahora Mira qué piensas ahora Mira qué has hecho conmigo 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 Papá Son muy pocas las horas que me alejan del fin Es muy triste saber que ya no puedo arrepentirme Mi llorada Yo no la olvidé Con ella solo pude encontrar amor Yo que ya perdí Pedazo de mi vida Sin tenerla aquí Yo la encontraré Y mi negra soledad morirá por fin Y yo le diré Que la amaré por siempre Y que me ame a mí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que aún no se alumbra como esa Esa noche que la conocí Luna llena vieja pena que en mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perderé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si quiere ver Yo me pierdo aquí Sin una luz que alumbre mi caminar ¿Qué será de mí? Que sé que es imposible vivir si no está Yo, yo lograré que vuelva su cariño a posarse en mí Y ya no estaré detrás de su sonrisa Que la tendré aquí Luna, 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 luna llena Luna llena de noites aquí Quiero que vuelvas a alumbrar como esa Esa noche ya la conocí Luna llena de javen aquí en mi vida Me consuelo mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perdí yo ¡Sí! ¡Baila para mí! Luna, 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 luna llena Luna llena de noites aquí Quiero que vuelvas a alumbrar como esa Esa noche ya la conocí Luna llena de javen aquí en mi vida Me consuelo mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me perdí yo Yo no lo olvidé Con él ya solo pude encontrar amor Yo que ya perdí Pedazos de mi vida Sin tenerla aquí Me parece que no me quieres lo suficiente Me parece que fue un gran error amarte a ti No te entiendo, no te importo, no te agrado No tendrás de mí mis besos si sois así No me vengas porque es amor lo que me has dado Porque hay nada que a nadie te ama así Me parece que tú te has equivocado Y a ver te amando mucho, mucho te vi Te pregunto qué hago yo si tú de mí Te vas, te vas, te vas, te vas de mí Y piénsame que me mata tu mirada Yo te creo enamorada y lamento Con un amor como el tuyo debo tener cuidado Me parece que ya no puedo dejar de amarte Me parece que perderte mejor que encontrarte Tú me buscas cuando aquel te ha lastimado Me parece que por eso tendré cuidado No me vengas a decir que yo te intereso Y que extrañas tus mis besos lejos de aquí Me parece que tú te has equivocado Y no tengo tanto orgullo para estar sin ti De verdad me moriría si de mí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas de mí Tú bien sabes que me mata tu mirada Yo te creo enamorada y lamento Con un amor como el tuyo debo tener cuidado Si todavía te quedan dudas que te he querido No es mi culpa todo lo que se te ha ocurrido Tú maltrata a mi cariño como nada Es mejor dejarte bien desilusionada Tu cariño forma parte del pasado Y es que tan solo a tu lado me ha hecho sufrir Me parece que tú te has equivocado Y me duele a mí tan solo pensar en ti No vale nada mi vida si de mí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas de mí Me parece que no me quieres lo suficiente Me parece que fue un gran error amarte a ti Mi amor no sirve de nada si de mí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas de mí Me parece que tú te has equivocado Y ya de este amando mucho, mucho te di Con un amor como el tuyo debo tener cuidado Tú, mi vida, ese amor que viví contigo Hoy me mata Dulce, ingrata, llévame contigo Lejos de aquí Cuánto pagué Sé que aquí todo para ti Y que por mi orgullo perdí Sé que no te importo más No has entregado nada El amor que te supe dar Y que pena que te amo Que no ames Y que sabes Que nunca quise a nadie Como te he querido a ti Ay, de mí Ay, de mí Juraste que nunca te alejarías Que te ama y que jamás te alejarías De aquí Ay, de mí Que pena que no tenga sentimientos Que dices el amor Y no lo encuentro De aquí De aquí Todo el amor que yo sentí ¡Eh! No pasas el teclado, Gustavo ¡Ven a ver! Cuánto pagué Sin tener su cariño cerca de mí Y ver lo orgulloso que fui De lo que me duele más Voy a buscarme otra ingrata Para olvidarme de ti Y que pena que te amo Que no ames Y que sabes Que nunca quise a nadie Como te he querido a ti Ay, de mí Juraste que nunca te alejarías Que te ama y que jamás te alejarías De aquí Ay, de mí Que pena que no tenga sentimientos Que dices el amor Y no lo encuentro de ti Te di Todo el amor que yo sentí Te di Ay, de mí No me engañas No me engañas Sé que si me amaste No me olvidarás Quémate Cuando me besaste Cuando me tristes A mi alegría La mataste Júgate con mi vida Mejor ya no regreses más No me quieres Sé que si te alejas No me quieres No me busques Porque no me encontrarás Entrarás Toma tu cara enamorada No vales mis besos Si pa' ti no valgo nada Dirás que me querías Pero sé toda la verdad Ya nunca será mía Verás que te arrepentirás Juro que tú vas a llorar Cómo he llorado yo Y que lamentarás Jugar con quien te adoro Juro que tú vas a caer Cómo he caído yo Y que pasará al revés Todo lo que sucedió Verás que te arrepentirás Yo sé que tú no me quieres Si me quieres No te vas Dice Tú me mientes Sé que si te alejas Tú me mientes Tus palabras Solo son para jugar Tú vuelves Loca a mi cabeza Dice que me quieres Luego nada te interesa Mejor por tu camino Ya no me volveré a cruzar No me engañas Sé que si me quieres No me engañas Sé que si me amaste No me olvidarás Quémate Cuando me besaste Dándome tristeza Mi alegría La mataste Jugaste con mi vida Mejor ya no regrese más Hoy tienes un universo Verás que te arrepentirás Juro que tú vas a llorar Cómo he llorado yo Y que lamentarás Jugar con quien te adoro Juro que tú vas a caer Cómo he caído yo Y que pasará al revés Todo lo que sucedió Verás que te arrepentirás Yo sé que tú no me quieres Si me quieres Si me quieres No te vas Seguro que sí Me engañas No te vas a caer No te vas a caer No te vas a caer Te pregunto al comenzar el día, ¿qué será de tu vida hoy? ¿Qué harás sin mí? ¿En qué pasan las horas, las noches? ¿Quién tiene tus besos y tu sonreír? Miro al cielo despejado y siento que aún estás presente muy dentro de mí No me importa el ruido de la gente, escucho indiferente, estoy pensando en ti Tantas horas, tantas alegrías y tanta ternura que los dos nos dimos Tantos sueños que juntos vivimos, yo siendo tu almohada y siendo yo tu abrigo El fantasma de la soledad me hace recordarte cada día más Yo no puedo vivir sin tu vida, pues mi vida y mi muerte dependen de ti ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? El fantasma de la soledad me hace recordarte cada día más ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? Cada noche la voz del silencio, el rumor del viento me hablan de ti Y en mis sueños y mi fantasía creo tener tu cuerpo abrazado a mí Me despierta el sol de la mañana, siento que la brisa te traerá hasta mí Como engaño solo tristemente me quedó el vacío, me siento de ti Tantas horas, tantas alegrías y tanta ternura que los dos nos dimos Tantos sueños que juntos vivimos, siendo yo tu almohada, yo siendo tu abrigo El fantasma de la soledad me hace recordarte cada día más Que no puedo vivir sin tu vida, pues mi vida y mi muerte dependen de ti ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? El fantasma de la soledad me hace recordarte cada día más ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas a hacer sin mí? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Qué tú vas 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 a hacer sin ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tú vas a hacer sin ti? 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 Que mi amor de mi no esperes nada Me has dejado lágrimas, que no quiero más Me has dejado lágrimas, no te adoro más Solo tengo lágrimas Que mi amor de mi no esperes nada He pedido perdón por no haberle dicho a tiempo que la amaba Por no darle el amor que me daba Por haberla ilusionado con patrañas Y por solo darle amor que engaña Y por preciosa, responsable de mi locura Preciosa, en tu amor tu cuerpo tu triste mirada Preciosa, quiero que me devuelvas tu dulzura Preciosa, para mi alma lastimada Le he dicho que ya no sentiré amor Y que no vivo ni no escapa a mi lado Me ha dicho que me perdona parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona parte de mi error Me ha dicho que me devuelve parte de mi beso Me ha dicho que yo seré sin olvidar de amor Me ha dicho que me perdona parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona parte de mi error Me ha dicho que me devuelve parte de mi beso Me ha dicho que me perdona parte de mi culpa Me ha dicho que yo seré sin olvidar de amor Y por solo darle amor que engaña y por solo que engaña Y por preciosa, responsable de mi locura Preciosa, de tu amor tu cuerpo tu triste mirada Preciosa, quiero que me devuelvas tu dulzura Preciosa, para mi alma lastimada Le he dicho que ya no sentiré amor Y que no vivo si no escapa a mi lado Me ha dicho que me perdona parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona parte de mi error Me ha dicho que me devuelve parte de mi beso Me ha dicho que yo seré su inolvidable amor Me ha dicho que me perdona parte de mi culpa Me ha dicho que me perdona parte de mi error Me ha dicho que me devuelve parte de mi beso Me ha dicho que yo seré su inolvidable amor ¡Claré! Y ahora que hago yo para que me quieras Si tu quieres olvidarte de mi Te arrepiento de quererte de ver Ay yo tan loca daña de mi Y ahora que hago yo para que me quieras Si tu quieres olvidarte de mi Si sintiera como yo se sintiera Duele que mi mambo era sin ti Si tuvieras un sueño a tu lado Sé que sería parte de mi Pero ya te he cansado Y yo tan loca de este de aquí Contame sea dueña de mi He llorado demasiado por ti Y es que tú no me quieres No te interesa hacer de mi Que le quema muera sin ti Mi amor desesperado Digo que sí Ya ve Nada vale mis palabras sinceras Si nada vale mi amor para ti Si no quieres el amor de un cualquiera Aunque te quiera como yo sí Si no quieres tú de mi De mi nada ¿Qué podría yo ofrecer para ti? Yo quisiera verte aquí enamorada Yo quisiera traerte aquí Si tuvieras mi cariño a tu lado Sé que sería parte de mí Pero ya te he cansado Y yo tan loca Vete de aquí Contame sea dueña de mi He llorado demasiado por ti Y es que tú no me quieres No te interesa hacer de mi Dele que mi mambo era sin ti Mi amor desesperado Y ahora te abordo para que me quieras Si tú quieres olvidarte de mí Me arrepiento de quererte de ver Ay, yo tan loca Veña de mí Y ahora te abordo para que me quieras Si tú quieres olvidarte de mí Si sintieras como yo sí Si tú quieras Dele que mi mambo es sin ti Y yo te quiero para mí nada más Mi amor desesperado Y es tanto por ti Que tú ni te imaginas Y ahora sí Ya que tú no me quieres No te interesa hacer de mí Dele que mi mambo es sin ti Mi amor desesperado Ella tiene razón Siempre tiene razón Tiene razón De cualquiera, de cualquiera, no me importa Si ella desaparece, es mejor Es cierto que ella es muy bonita Pero que no se entere, sí Ella baila muy movida Y para que la vean se pone arriba Bien arriba, bien arriba Es así, juega con todo Ya ninguno dice que sí Y siempre pasa por mi casa Y piensa que despido por su amor Pero eso no es lo más terrible Lo más terrible es que Ella tiene razón siempre, tiene razón 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 Sí, baila para mí Nunca habla muy en serio Y si es que sabe querer es un misterio Es un misterio, es un misterio No me tendrá, no jugará conmigo No me atrapará Y siempre pasa por mi casa Y piensa que suspiro por su amor Pero eso no es lo más terrible Lo más terrible es que Ella tiene razón siempre, tiene razón 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 Tú sabes que pasaría mi vida toda junto a ti Tú sabes que yo sin ti, ¿qué hago sin ti? Tú sabes que te amo solo a ti Soy tu amante, tú dices que me quieres pero no es así Solo tienes un momento de mí y de mi padecer Que te alejas a tu de anochecer No vale, contrapas el amor, no vale Sé que cada día más yo me enamoro No quieres quererme sola a mí, no quieres Yo no soy un amante más, yo sí, sí lloro Si me quieres, sí te adoro Tú piensas que nada es importante solamente tú No importa cómo sufrí y cómo lloré Y si te amo, si siempre te amaré Soy tu amante, tú dices que me quieres pero no es así Solo tienes un momento de mí y de mi padecer Que te alejas a tu de anochecer No vale, contrapas el amor, no vale A ti que cada día más yo me enamoro No quieres quererme solo a mí, no quieres No soy un amante más, yo sí, sí lloro Si me quieres, sí te adoro No vale, contrapas el amor, no vale No vale, contrapas el amor, no vale De ti que cada día más yo me enamoro No quieres quererme solo a mí, no quieres No soy un amante más, yo sí, sí lloro Si me quieres, sí te adoro ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡Qué maldita, qué maldita! Extraño todo aquello que era mío La rosa de tu boca con su frío Extraño todo aquello que era amor La rosa de tu boca y su calor Extraño tu sonrisa, tu mirada Extraño tus suspiros en mi almohada Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Te extraño en la cosa que yo miro Te extraño en el aire que respiro Extraño tu boca enamorada Extraño tu voz apasionada Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Extraño tu sonrisa, tu mirada Extraño tus suspiros en mi almohada Después de haber tenido tu amor Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Te extraño en mi amor Te extraño en las cosas que yo miro Te extraño en el aire que respiro Te extraño en la cosa que yo miro Extraño tu boca enamorada Extraño tu voz apasionada Después de haber tenido tu calor, después de haberte dado tanto amor Después de haber tenido tu calor, después de haberte dado tanto amor Después de haber tenido tu calor, después de haber tenido tu calor Sin tu amor me quedé, que pena siento de mi, si tanto te amo yo aquí Sabes que yo te quería más, solitario me quedé, llégate en mis sentimientos La vida es un sufrimiento sin tu amor Me quedé sin ti, sin todo el caño que me diste Sin tener piedad tú me dijiste, que de mí ya no estás enamorada Me quedé sin ti, la pena en la boca yo te gasto Porque para nada te he importado dejarme sin ti Y otra vez Sin tu amor me quedé y me hago daño al pensar Porque no vas a regresar, junto a mí, siempre tú, siempre no Nunca aprenderé Soy un pobre enamorado Que amo y que nunca fue amado Solitario Nada soy sin ti, nada sin ti Y ahora serán para lo que te adoras Y de mí ya tú ni te acordarás Nada soy sin ti Porque te traí de la moraza Porque me dejas y nada te la da Sin nada de ti Como ven Me quedé sin ti, sin todo el cariño que me diste Sin tener piedad tú me dijiste, que de mí ya no estás enamorada Me quedé sin ti, la pena en la boca yo te gasto Porque para nada te he importado dejarme sin ti Yo no te quería, yo ni te miraba Yo ni caso que te hacía Y tú que me adorabas delirando Pensándome en la noche ni dormía Yo no supe nada y por eso que nada es culpa mía Tú me perseguiste, luego me encontraste, luego te me sugeriste Me apoyaste y no dejaste tanto Y lo que quisiste lo conseguiste Te metiste aquí dentro y hasta este momento no te saliste он delante Ella me acechó Ella me sechó Ella me apañó Ella me echó Ella me apañó ella me apañó Y me enamoro Hagan como yo, no la miren, no la toquen, no le digan nada Hagan como yo, que con indiferencia pueda enamorada Porque por lo que le digan no le hará sentir amor Hagan como yo, que yo no hice nada A veces, a veces, a veces A veces, a veces, a veces Yo nada sabía de que tú me amabas, nada de eso yo entendía Yo jamás estuve enamorado y por eso no te correspondía Tú te enamoraste, pero nada, nada es culpa mía Tú me perseguiste, luego me encontraste, luego te me sugeriste Me apoyaste y no te costó tanto Y lo que quisiste lo conseguiste Te metiste aquí dentro y hasta este momento no te saliste Ella me acechó, ella me siguió, ella me flechó y me enamoró Hagan como yo, no la miren, no la toquen, no le digan nada Hagan como yo, que con indiferencia pueda enamorada Y me informe, que lo que le digan no le hará sentir amor Hagan como yo, que yo no hice nada Hagan como yo, que con indiferencia pueda enamorada Hagan como yo, que con indiferencia pueda enamorada Hagan como yo, que con indiferencia pueda enamorada Si quieres verme y llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si quieres verme llorar Y si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y que sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar No te ha gustado No te ha gustado No te ha gustado Y si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y que sin ti voy a morir Si quieres verme llorar, dime que ella no me quiere Que por otro amor te mueres, si quieres verme llorar Si quieres verme llorar, si quieres verme llorar Más le pagaste a mi cariño, ahí por de mí hay penas de amor conmigo Lleno de penas que tú me has dado, ahí tonto de mí creí en tu amor malvado Siempre me estuviste enamorado, y siempre chiste lo que quisiste Hoy que ya termina tu amor, yo me siento triste Y ahora que tú te has borrado al lado de mí, lloro por ti de consolado Quieres y quieres y pruebas en mi dolor, que nada, nada te ha importado Y ahora que tú te has borrado al lado de mí, lloro por ti de consolado No llevo aquí mil lágrimas y nada más, con nada más tú a tu lado Y ahora que tú te has borrado Yo soy la presa de mi tristeza Yo soy la presa de mi tristeza Yo soy la presa de mi tristeza Y ahora que tú te has borrado al lado de mí, lloro por ti de consolado Y ahora que tú te has borrado al lado de mí, lloro por ti de consolado Quieres y quieres y pruebas en mi dolor, que nada, nada te ha importado Y ahora que tú te has borrado al lado de mí, lloro por ti de consolado Me llevo aquí mil lágrimas y nada más, con nada más tú a tu lado Y ahora que tú te has borrado Y ahora que tú te has borrado al lado de mí, lloro por ti de consolado Y ahora que tú te has borrado wenn grande Amazonación Y otra vez ¡Ey! Y me has hecho mal, me has condenado Tú me has dado penas, sobre penas Porque tú me mentiste, amor Yo me siento triste Ya no sé cómo sacarte de la cabeza cada noche este sueño de día pienso en ti Y yo que ya me he enamorado sin suerte y que mucho he rogado que ni te has imaginado Me olvidé del amor y no creí hasta que te encontré a ti Me pregunto si será que te interesa que yo te quiero y te quiero y solamente a ti Y yo que he sido abandonado a mi suerte y que no he perdonado a esa que me ha lastimado Ya decí, no me quieres si no te tengo cerca de mí ¡Muy cerca de mí! ¡Muy cerca de mí! Siempre mojo mi almohada llorando por ti Y yo que hasta me desespero por verte que estoy enamorado que ni te has imaginado Me pregunto si, si haces tú eso mismo por mí Yo que haré si, si será que te interesa que te ha sido mi vida y te va a seguir Y yo, mi niña no me animo a quererte Y a olvidar el pasado que la sala me ha cortado Si no confío en nadie muy solo, siempre me quedaré Yo me quedaré Y yo que busqué una vez amor pero Yo me equivoqué por una mala que me hizo creer que solo a mí me amaba Traté, intenté no enamorarme más Y no sentir Pero llegaste tú a mí Y no te vas a ir Ya no sé cómo Sacarte de la cabeza cada noche Si este sueño de día pienso en ti Y yo Que he sido abandonada mi suerte Y que mucho he rodado que ni te has imaginado Me olvidé del amor y no creí hasta que te encontré a ti Te pregunto si, si será que te interesa estar hoy Si es preciosa estar junto a mí Si tú Me salvas de mi pena de muerte Me encuentro a tu lado lo que tanto he buscado Te amaré Como a nadie Como quiero empezar otra vez Y otra vez Seguro que sí Sigue, sigue, sigue No me sigas más No te quiero Nunca permitiste que te amara Tomaste mi vida como un juego Con el alma lastimada No me sigas más Te lo pido Por lo que me queda todavía Recordando aquellas horas Vivo En la noche que fuiste mía Y mentías Y porque ya no te quiero más Ya no eres la dueña de mi corazón Yo que volaba de amor por ti Por ti Por ti Me has engañado Y es que porque ya que no te quiero más Ya no te riré más de mi cara Cuanto me arrepiento de llorar Tu amor que nunca te importará No me sigas más No te quiero No me sigas más de mi cara Tenerte le pedido a cada estrella Lejos has quedado Aquel motivo Vivo Para no olvidarme de ella No me mire más Porque pienso Que no hay un destino para mí Si me diste tu amor Yo lo comienzo Me asustó Aquí estás en la vida Dentro de mí Te creí Baila para mí Y porque ya No te quiero más Ya no eres la dueña de mi corazón Yo que volaba de amor por ti Por ti Por ti Me has engañado Y es que porque ya que no te quiero más Ya no te riré más de mi cara Cuanto me arrepiento de llorar Tu amor que nunca te importará Y es que porque ya que no te quiero más Ya no eres la dueña de mi corazón Yo que volaba de amor por ti Por ti Por ti Me has engañado Y es que porque ya que no te quiero más Ya no te riré más de mi cara Cuanto me arrepiento de llorar Tu amor que nunca te importará Y es que porque ya no te quiero Como, 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 me tienes enamorado Como, como, si tú me tratas mal Como siempre me echas de tu lado Y como un perro yo te sigo atrás Como te gusta verme seguir Siempre enamorado Y a tus pies Yo creo que el amor Así no es Tonto yo Porque quise quererte Tonto fui Porque yo te he aguantado Tonto ves Que mi amor es más fuerte Tonto yo Que sigo enamorado Como, como, como Me quedo preocupado Que no puedo más Pensar en ti Como quiero Que vuelvas a mi lado Cada vez que no estás Cerca de mí Como, 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 como Abusas tú De tu belleza Me llena tu amor Me lo sabes Pues Yo creo que el amor Así no es Tonto yo Porque quise quererte Tonto fui Porque yo te he aguantado Y tonto ves Que mi amor es más fuerte Tonto yo Que sigo enamorado Música Nunca, nunca podré defenderte nunca Si solo vivo para ti, tú me tratas como un juguete Juegas y luego te aburres de mí Nunca, nunca, nunca cambiarás Si conmigo todo te sale bien A mí me gusta amar, sufrir también Tanto yo, porque quise querer Tanto fui, porque yo te he aguantado Tanto ves, que mi amor es más fuerte Tanto yo, que sigo enamorado Como, como deseo que me beses después de que me has hecho sufrir Te pido por favor, nunca te alejes Que yo necesito estar cerca de ti Como, como quisiera que algún día esta situación Se ponga al revés Que yo te dé mi amor Cuando yo quiero Tanto yo, porque quise quererte Tanto fui, porque yo te he aguantado Tanto ves, que mi amor es más fuerte Tanto yo, que sigo enamorado Tanto yo, que mi amor es más fuerte Tanto yo, porque quise quererte Tanto fui, porque yo te he aguantado Tanto ves, que mi amor es más fuerte Tanto yo, que sigo enamorado Tanto yo, porque quise quererte Tanto fui, porque yo te he aguantado Tanto ves, que mi amor es más fuerte Tanto yo, que sigo enamorado Oye, quise quererte Yo me encuentro cansado De esta vida que llevo Yo me encuentro cansado De esta vida que llevo Creo que la voy a cambiar Por una vida de perro Creo que la voy a cambiar Por una vida de perro No tener dinero Ni preocupaciones Andar sin camisa Y sin pantalones Andar por la calle Contento y feliz Pararme en la esquina Y hacerme pipí Yo quiero vivir Una vida de perro No quiero vivir Una vida de perro Dormir muy tranquilo En cualquier lugar Sin pensar en nada Y sin trabajar Ser un callejero Sin un perro de raza Sin preocupaciones Desde llegar a casa Y con los perros De ahora Caramba Estoy asombrado Que si tú le hablas De cumbia Enseguida te dicen Guau, guau, guau Y ya lo ven ¡Qué perro! Yo me encuentro cansado De esta vida que llevo Y yo me encuentro cansado De esta vida que llevo Creo que la voy a cambiar Por una vida de perro Creo que la voy a cambiar Por una vida de perro No tener dinero Ni preocupaciones Andar sin camisa Y sin pantalones Andar por la calle Andar por la calle Contento y feliz Pararme en la esquina Y hacerme vivir Yo quiero vivir Una vida de perro Yo quiero vivir Una vida de perro Andar por el barrio Y por los rincones Buscando comida En los callejones Ser un callejero Y no un perro De raza Sin preocupaciones De llegar a casa Y con los perros Y ahora Caramba Estoy asombrado Que si tú le hablas De cumbia Enseguida te dicen Guau, guau, guau No más Tanto tiempo ha pasado desde que te has marchado y me he quedado en soledad Pasa y pasa el tiempo esperando, te sigo adorando y tú no estás Si algún día vuelves arrepentida, si aún me quieres y volverás a mí Siempre aquí yo estaré esperando por ti Quiéreme, como yo te quiero, niña, anímate, ven a mí En mi soledad me desespero desde que no estás aquí Y ya vuelve, como antes, dormí Quiéreme, como yo te quiero, niña, anímate, ven a mí En mi soledad me desespero desde que no estás aquí Y ya vuelve, como antes, dormí No te olvides de mí Quiéreme, como yo te quiero, niña, anímate, ven a mí En mi soledad me desespero desde que no estás aquí Y ya vuelve, como antes, por mí Quiéreme, como yo te quiero, niña, anímate, ven a mí En mi soledad me desespero desde que no estás aquí Niña vuelve, como antes, por mí Niña vuelve, como antes, por mí ¡Vaya! ¡Vaya a mí! Solo en ti pensaba por ti, lloraba de noche, soñaba que tú me querías Como si nada feliz vivía, ni te enterabas que yo existía Yo estaba muy enamorado, quería tenerte, tenerte a mi lado Vine a declararte mi amor, porque tuyo es la actividad de mi corazón Y nena, nena, ven a mí, ven que a ti te quiero Mi solitario estoy sin ti, sin ti desespero Y nena, nena, ven a mí, que al cielo bendito Te llevaría con mi amor, con mi amor bonito Solo en ti pensaba y hacerte mía, era un gran sueño que me consumía Como si nada y tu simpatía, sin fijarte en mi malejo la sentía Sería muy bonito sentir tu mirada, besar tu hojita de mi enamorada Vine a declararte mi amor, porque tuyo es la actividad de mi corazón Y nena, 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 ven a mí, ven que a ti te quiero Soy solitario estoy sin ti, sin ti desespero Y nena, nena, ven a mí, que al cielo bendito Te llevaría con mi amor, con mi amor bonito Y otra vez Seguro Que si Eso Me buscó la policía por vengarme de una que con su sucia traición me hizo enloquecer No permití que conmigo juegue, conmigo juegue No me atreparan con vida Nunca es cierto que yo la quería, que yo la quería Me buscó la policía, condenado estoy a ser fugitivo y de prisa desaparecer Ahora saben que conmigo no se juega Conmigo no se juega Si me conoces era buena y no me engañarás Porque me la pagarás Porque me la pagarás Jure Amarla, cuidarla y respetarla y hasta que la muerte nos separe Tú sabías cuánto te quería Te intenta mucho talabar Ponerme, juré Amarla, cuidarla y respetarla Si no es mía, no te da de nadie Te di besos y un par de balazos Yo te vacíme como me las Y más de Sigue Reboja la policía, condenado estoy a ser fugitivo y de prisa desaparecer Ahora saben que conmigo no se juega Conmigo no se juega Si me conoces era buena y no me engañarás Porque me la pagarás Porque me la pagarás Jure Amarla, cuidarla y respetarla y hasta que la muerte nos separe Tú sabías cuánto te quería Y de tonta, muy tonta la abandonar Me juré Amarla, cuidarla y respetarla Si no es mía, no se da de nadie Me di besos y un par de balazos Yo te lastimé como me las Y más de Jure Amarla, cuidarla y respetarla Y hasta que la muerte nos separe Tú sabías cuánto te quería Y de tonta, muy tonta la abandonar Me juré Amarla, cuidarla y respetarla Si no es mía, no se da de nadie Te di besos y un par de balazos Yo te lastimé como me las Y más de Tú de mí Tú la amaba, no la amaba, no la amé Pasa muy linda y pequeña de tu cara Donde vivo yo Vivía enamorado de sus ojos tan bonitos Que ninguna encontraré jamás Aunque no hubiera pensado que una vez Ella tuvo un amante Pero ahora de eso me enteré Y yo Que no he tenido nada Y por no llorar Por aquella condenada La eché de aquí Aunque aún la amaba No doy Al atrado ni nada Pides perdón Pero no te apeló a nada Y ya no te trajo Lo que yo te daba Oye pequeña Ya no habré perdón Pa' ti Que dices Que dices Que me quieres Que perdones Dices yo Que te esperes Y yo Y yo Ya me he cansado Y ya no creo más Sentirte el cuidado Que ahora deje tu cruel amor de lado Y oye pequeña No me has embarazado Fuiste mala Fuiste mala compañera Ya nunca me arriesgarás Que me hieras Que ya Que ya Fue demasiado Y ya no creo más Sentirte el cuidado Y ahora deje tu cruel amor de lado Si quiere ver Que la amaba No la amaba No la amé Esa muy linda Pequeña De lugar a donde vivo yo Vivía enamorado De sus ojos tan bonitos Que ninguna Que traeré jamás Que no hubiera pensado Que una vez Ella tuvo una muerte Pero ahora No me enteré Y yo Que no he tenido nada Y por no llorar Por aquella condenada La eche de aquí Aunque aún la amaba No doy Arrastrado Ni nada Pides perdón Pero no está Perdonada Y ya no tendrás Lo que yo te daba Oye pequeña Ya no habré perdón Pa' ti Tú que dices Tú que dices Que me quieres Que perdones Y yo Que te pere Y yo Y yo Ya me he cansado Y ya no creo más Sentirte el cuidado Que ahora deje tu cruel amor de lado Y oye pequeña No me haces para Ya Fuiste mala Fuiste mala Compañera Ya nunca me arriesgarás Que me hieras Que ya Que ya fue demasiado Y ya no creo más Sentirte el cuidado Que ahora deje tu cruel amor de lado Y yo lo ve Y yo lo ve Y yo lo ve Señoría Yo vengo a confesarme Toda Toda la verdad Porque ni el licor Me ha hecho olvidar Y a mí me tortura Esta amarga verdad Señoría Señoría tiene que comprenderme Yo no No supe que hacer Se rieron de mí Quise sin pensar El valor que ellos tenían para mí Mi hermano mayor Que vino a cenar Mis hijos no estaban No iba a imaginar Me hicieron tomar Mariano 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 Yo no dormí Desperté Y en una habitación Yo los vi Ni un segundo Ni un segundo dudé Y del cajón saqué mi alma Ni un segundo dudé Y los maté Sin decir nada Ni un segundo dudé Ni un segundo dudé Se rieron de mí Con su traición Que no esperaba Se rieron de mí No me arrepiento Yo de nada De nada De nada De repente Llegaron mis hijos Y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo les dije Mamá se ha marchado No me perdonen No importa Ella no volverá Mi hermano mayor Que vino a cenar Mis hijos no estaban No iba a imaginar Me hicieron tomar Mariano Dormí Desperté Y en una habitación Yo los vi Ni un segundo dudé Y del cajón Saqué mi alma Ni un segundo dudé Y los maté Sin decir nada Ni nada Se rieron de mí Con su traición Que no esperaba Se rieron de mí No me arrepiento Yo de nada De nada De repente Llegaron mis hijos Y me preguntaron Y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo les dije Mamá se ha marchado No me perdonen No importa Y ya no volverá Y ya no volverá Si yo iré a ver No voy a confesarle Toda Toda la verdad Porque ni el licor Me ha hecho olvidar Y a mí me tortura Mi amarga verdad Mi amarga verdad Y otra vez Yo les dije Gracias.